Sigo con mi estilo y no cambio, sabes que la muevo en el vecindario Siempre me tumba toda la gente, me ve raro No importa el que dirán, a las lenguas siempre hablando Pero aquí ando talonándome un barro, en busca de feria ya que chingato es flaco Pero no soy malo, mucho menos un vaco, lo poco que tengo lo tengo bien ganado Sé que soy marihuana, mal no ando tumbando, eso lo enseñó la jefa y que perrearle vato Por mientras aquí ando, zumbando en el estereo, chinguen a su madre, sé que les está ardiendo Esto es real y con rima verdadera, abranse a la verga que llego vieja escuela Los deje en la mira de todas esas perras, vamos para arriba y no hay quien nos detenga Sigo contándote mis viajes en la libreta, no me aguitas si no te gusta puñetas Tus comentarios pa' mí son pura mierda, así que cierra el hocico y cae la la verga Saben con el rap se se la van a apelar, sigan mamando lo voy a poner en su lugar Pinches rappers toys no me van a durar, traigo el flow, traigo el rap que tú quisieras chaval Tantos problemas, demasiada soledad y la solución que se oculta tras un signo de interrogación Cada error trae consigo y para ti una lección que depende de una toma de decisión Puede que de vida o muerte se trate tu elección, despiértate y préstame mucha atención Estate alerta, no mandigas, no, lo que ya pasó, acaso no lo sabes, es de sabios cambiar de opinión Y solo los cobardes suelen hacer caso omiso, abandonan la misión, dan espaldas, son ovejas cegadas Siguiendo un rebaño, coordinadas a base de engaños más, ya lo deberías de saber Que a cada accionar corresponde un reaccionar, si sube tendrá que bajar, todo viene y va y viceversa Principios de las bases de la ciencia aplicándose a la vida real, sustituyendo el amor propio y la originalidad Y todo aquel sentimiento que se le ha parecido a lo antes mencionado Ya fue sustituido por algo más natural, como el odio que se genera de manera sin igual Dentro de mi vacía, caja torácica, y no lo puedo parar y no lo intento frenar No lo quiero detener, pues avanzado está, al grado de no tener marcha atrás No me importa la muerte, mucho menos su llegada, aquí sigo, firme cual estatua Gracias